¿Qué es lo que representa en el sector bancario? ¿Qué es lo que representa en el sector bancario? ¿Qué es lo que representa en el sector bancario? Tengo que velar porque no existan diferencias en las cajas, porque no hay aglomeración, porque se atiende a un cliente, porque se hagan los modelos establecidos cuando usted viene a depositar o extraer el monto establecido. Nosotros somos los oficiales de cumplimiento que nos encargamos de que no existan ilegalidades ni corrupciones dentro del sector bancario. ¿Qué es lo que representa en el sector bancario? Sin un estatus social, bueno, y gracias a Fidel, a la revolución, entré a este sector hace más de 40 años y aquí estoy. Pero bueno, tengo tanta satisfacción, imagínate, 40 años de mi vida, mi vida la he echado en este lugar y en este mismo lugar, la vida entera.